La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado a los representantes de las entidades del tercer sector el compromiso de la consejería de elaborar una ley del tercer sector y el decreto de concertación social. Una ley muy amplia que va a contemplar las relaciones entre la administración, las organizaciones del tercer sector, les va a definir su papel, les va a definir su financiación, su sostenimiento económico y en ese sentido creemos que es importante empezar por el decreto de concertación. Un decreto que lo que quiere es garantizar la sostenibilidad financiera y económica a las asociaciones y a las organizaciones del tercer sector. Este ha sido el primer contacto de Blanco con el tercer sector. A partir de septiembre continuarán las reuniones. Con cada uno de ellos de manera individual, porque es verdad que cada una de las organizaciones y asociaciones que están hoy aquí tienen unos problemas específicos, tienen unas características específicas. Isabel Blanco ha insistido en que esta va a ser la legislatura de las familias, de la conciliación y la infancia, de la igualdad entre mujeres y hombres y de la lucha contra la violencia de género. Tenemos que tener especialmente en cuenta también a las personas mayores. Son unos de nuestros grandes objetivos. Tanto los programas de venjecimiento activo para evitar que esa gente llegue a la dependencia o que retrase lo máximo en la entrada en los programas de dependencia, como atender a las personas en soledad. La consejera ha destacado que para estos próximos cuatro años su objetivo es poner en marcha un nuevo modelo de servicios sociales, rediseñado para las personas y basado en la atención individualizada, en cuyo desarrollo han de jugar un papel determinante las entidades del tercer sector.